¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay carajo! Perdón, botón Eso no es ok, brad Eso no es f***ing ok, brad Eso es brad Yii, sofocó el totem pa curarme ¿Qué pasó, diablo? ¿Te curó? Vamos a ver, dale Hombre, me burlé en la cara del garponero Agarro al lado Ah, gracias, gracias, gracias Me voy por ella ¿Sirve de qué? De nada, ¿por qué está aquí? ¡Vete al carajo! ¡A la bestia! WTF ¿Qué bollo? No me jodas, qué carajo En cada maldito momento me lo he encontrado de cara Jódete, arponero, jódete No me va a alcanzar para curarme por completo Jódete, Adawang, si vienes para acá Jódete, jódete, jódete Ok Jódete, jódete Jódete, jódete Jódete, jódete Eso fue frente de mi Fue al lado, güey. Ay, carajo. Le iba a venir a colgar la baraca. Ok, no, no, no la colgó. Así es, yo pensé que le iba a colgar. Voy a acabar un motor. Carajo, no me voy a dar tiempo bien. ¿Cómo carajo le hacen? Tengo que tener barbacoa. Regresó a pegarle al motor. Carajo. Concentrazado, concentrazado. ¿Qué pasó, banda? Ay, carajo. Dime que no estabas herido. Ay, si estabas herido. De nada, de nada, Micaela, de nada. Yo ya estaba curado. Medio curado. Voy a dejar esto aquí porque me delata demasiado. Ay, carajo. Puedes acercar. Córrele, máster, córrele. Tengo la bola de afuera, maestro. Tengo la bola de afuera. Todavía no acabamos de otro motor. Vale, pura vida, vida. Tengo que ganar nada, maestro. Tengo que ganar nada. Tengo que ganar a Juan reparando otro motor. El que estábamos haciendo, Micaela, tú y yo. Hijo de mi vida. Idiota. Pala B, men. Ese motor que está en mano amarillo lo estábamos haciendo ahorita la Ada Wong y yo, pero... yo creo que ya le di un golpe. A ver, es motores, que están bastante avanzados, pero... Yo creo que si ya lo habías abandonado Está con Lada 1 de todas formas Ok, no veo nada Ya no lo buscamos a la mitad Si lleva un cuarto, le falta un cuarto Lo ha dado un kilo ahora y la va ganando Creo que sí, pa Uy, se escucha el Ya acabé el moto Voy a regresarme a... Ok, nada Ya acabé el moto Nice, nice, nice Que sienta la presión del perro Ya, ya se le está viniendo el mundo abajo Ay, carajo Desespero No repares el motor del centro Hay dos motores a la izquierda que están bastante avanzados Y yo la voy a sacar Aguántala 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 porque no hay entrada por aquí Y a ti sí, a ti sí te curo, mami Porque no estás tan expuesta Pero donde empiezo a escuchar latidos Jódete Jódete Listo, estás lista, mami Listo Para acá, para acá No, no me siguió No, no me siguió Jeje ¡Ah, la bestia! ¡Woo! Me llevo un motor ganas Ok ¡Uy, jódete, jódete, jódete! ¡Uy, carajo! ¡Está la bestia! ¿Qué le hago tres en el estado? No sé Me acaba de dar un, este, arponazo, pero no me golpeó Quizás por eso No está con la Ada Wong ¡Ay, ay, ay! Y ahorita que la Ada Wong está en mis espaldas, ¿no? ¡Vájate a la vez! ¡Uy, no! Ok, yo podría recibir un cuelgue Así que no voy a intentar curarme Muy buena Aquí en esta misma línea a la izquierda Hay otro motor Uy, le tiró la otra Voy a recuperarlo Voy a ver si puedo encontrar otro motor Aquí no hay nada, aquí no hay nada No hay nada 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 El motor que está en esa misma línea es el más avanzado de todos Hola, bestia Aunque se rompa, eso es una porquería No se debería pegar Ya ves Recupérate, hija, recupérate No digas eso, diabo, no digas eso Mejor dime que no tienes vocación de enferme Mejor dime que no tienes vocación de enferme No, me estoré, me estoré ¿Qué carajos de aquí es? Aquí es Ah, que gemer En memoria de los mechos de melenas Ya ven, ábrete la nada Está abierta Jódete ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, carnal? No, ven pa' atrás Chúpalo No, padre, no, espérate, carnal Bueno, primero cuelgue Dele bien, maestro Dele bien, firma, firma Este salto te dio la vida, eh Carajo Eh, padre, no, te estás humillando Ya déjame en paz Ay, no me jodas Dejame, que no te llego, que no te llego Ojalá y no haya gancha abajo Esperemos que no F*** Peratín, dale, padrino A un lado, bitch Déjame irme acá arriba Es mi lugar feliz Es mi lugar feliz Es mi lugar feliz Ah, se humilló, se humilló Se humilló, se humilló el perro Se humilló Nada, es lo cierto Está cerdo, está cerdo Pero no me jodas ya Lo humillé dos veces Estas perros No han, este, completado Un mueblito motor Ya ni quiere ir por mí, padrino Ya ni quiere ir por mí ¡Uy! ¡La vicio! ¡Qué corojo! ¡Chúpalo! ¡Chúpalo! ¡Chúpa! 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 ¡Te gusta fe, maestro! ¡Ay, carajo! ¡No! ¡Pero no me jodas! ¡Yo era para que hayan acabado el motor! ¡Por jugar al medio, padrino! ¡Tenemos que dar show! ¡Tenemos que dar show! ¡Dale a ti! ¡Dale, carajo! ¡Ya, padrino! ¡Hice demasiado! ¡Hice demasiado! ¡Ya lo sé! ¡Pero ahí está bien salido! ¡Hice demasiado! ¡No me jodan! ¿Qué están haciendo estas dos estúpidas? ¿Por qué no están reparando un motor? ¡Jódete! ¡Que lo reparen y luego me saquen! ¡Ay, esta morra tiene una puerta aquí a la izquierda! ¡No! ¡Qué inteligencia! ¡No! ¡Qué bárbaros! ¡No! ¡Qué bárbaros! ¡No, hombre! ¡Estas morras! ¡Tenían todo el maldito tiempo del mundo para reparar un motorzazo! ¡Pero valieron pura B! ¡Pura B valieron! Todavía el morro se quedó ahí en una ventanita campeándome y ellas no repararon ni un mísero motor si bien era directo para arriba es que tiene vocación de enfermera ¡Oh! ¡Que tiene un muy buen oído! ¡Ah, hombre! ¡No me divague! ¡Eres la mera burla junto con la otra morra que se murió! ¡Uy! ¡Agáchate, padrina! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Este motor estaba ya por la mitad! ¡Sí, será lo mejor! ¡Que cada quien repare un motor! ¡Vamos a ir a la mitad! ¡No me jodas! ¡Vamos a ir a la mitad! ¡Vamos a irla con la mitad! ¡Sí, veamos! ¡Vamos a ir! ¡¿Lo he hecho! ¡Vamos! Ya van a ser No sé, Padrino, pero ¿Qué pasó, Padrino? No, aquí están las escaleras de un lado, Padrino, no voy a poder No voy a poder Tiene el lado equivocado, Padrino Ah, qué escupido que pudo por ahí Atíndale, atíndale, maestro Ah, Padrino, déjame Maestro Que me dejes, carajo Póngase, ve Hijo de... Ahí está, otra vez, otra vez, devuelta el mar Y carajo A la cima le puso a reparar el que está en medio Ay, carajo No, 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 carnal, carnal, espérate, déjate, carnal Ah No, la Atacuang es una estúpida O sea, ya van tres veces que me piro de sus malditas manitas Esa mera burla Esa mera burla Esa mera burla Lo que es En todo este bendito tiempo En todo este bendito tiempo Ya se pudo haber reparado tres motores Cuatro, cinco motores Uf, carajo No llegó hasta acá el tiro, qué asco Ay, joder No, 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 carajo Eso, 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 vete, vete, déjame, déjame, déjame Eso, eso Sí, ya, eh Yo voy a que hasta te superes a que la mate Porque No te va a dejar Más bien Si te paras, no lo vas a ir, ya Ajá Voy a irme para arriba Voy a irme para arriba Y ahí nos vemos Bueno, ya la agarro La agarro en un locker que tronco Y te digo, cuando te pares Va a parar hasta que me aparezca la trampilla Bueno Seguro, no, bueno Y si no me paro Es que no hago ruido así, mira Cómo no, eso es ruido No, no hago ruido Por qué carajo andaría ruido Por mi perk Pero mira, ahí hay un botiquín No, ese ya está usado No me jodas, pero vas muy lento Y eso que me muevo 75% más rápido La trampilla, ya párate, párate, pero me fue padrino Es que no es ruido así Soy una porquería Soy una porquería No, yo voy a decir, ¿me da con el arpón? Es que sí No es ruido así No la pepando, ni la pepando No la pepando, ni la pepando No la pepando, ni la pepando jajajajajaja jajajajajajaja la bebé